Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver las predicciones, información sobre la campaña, bono inicio de sesión, los regalitos, último regalo, jugador gratis, atento, hay que iniciar sesión también. Vamos a ver los eventos que saldrían después del mantenimiento, el cual dura 6 horas. Y vamos a estar en directo aquí en YouTube y por supuesto en Twitch. Por si no me sigues, ve a seguirme, te voy a dejar el enlace en la descripción del video. Actualmente tenemos la campañita del carnaval. También Konami introdujo un nuevo uniforme, el del cual es del nuevo año lunar, sino el del dragón, donde te subí el video en el canal secundario para que vas a verlo si lo quieres ir a ver, si no lo has visto todavía. Pero con ello, pues no nos trajo ninguna campaña. Y varias personas me han estado preguntando si creo yo que va a haber alguna promoción de monedas. Te soy honesto, no creo que vayan a llegar al menos este día jueves. ¿Por qué? Porque la campaña todavía le quedan como 9 días a la hora de que estoy grabando este video. O sea, no se termina esta semana. Así que hay que esperar hasta la próxima. Vamos a arrancar, chicos. Primero, tenemos aquí lo que es el bono de inicio de sesión. Ya sabes, el normal. Este se va a reiniciar este día jueves después del mantenimiento. Y va a comenzar de nuevo y sería el último, ¿ok? También recuerda, nos van a regalar un tiro gratis. Bueno, un jugador gratis de lo que son de Brasil, de la cajita de los brasileños. También este evento está actualmente vigente para que te clasifiques a la ronda número 2. ¿Dónde vas a obtener 5 jugadores de 5 estrellitas o de 4? Depende. Y también 5.000 y Football Point para que te canjees un jugador que está actualmente disponible en la tienda. Como es Joby, como es el jugador del Inter y Goretzka. Y no me acuerdo cuáles otros dos quedan todavía. Bebeto y Barry, creo, ¿no? Lamentable por ahí, por ese lado. Si nos vamos a la parte de los eventos, chicos, aquí está actualmente todavía. Yo ya lo jugué, el round número 1. Estos son los eventos que se van a terminar, que es el de la Liga Turca. Esto les queda una semana. Te recomiendo que lo hagas. Si tú todavía no cumples con este de la Liga Asiática, donde puedes obtener algunos premios. Yo ya lo hice todo, o sea, yo ya lo completé. Juegas contra la Com y todo el asunto. Donde puedes obtener las fichas de habilidad y todo, ¿no? El GP y esto es lo que te dan. O sea, es bastante GP y yo lo hago precisamente por las fichas de habilidad. Tienes que hacerlo antes de que comience el mantenimiento. Entonces, esos dos eventos se van y en teoría debería de llegar uno más. El cual podría ser de la Liga Japonesa o de la Liga MX. Donde te vas a poder ganar un trato aventurado en la cajita de los Play of the Week. Que ahorita vamos a pasar a verlo, ¿ok? A ver, en teoría debería de regresar el cooperativo con recompensas. Que sí, actualmente está el cooperativo, pero es en Amistosos. Y aquí, si Konami sigue con la misma dinámica de la semana pasada, debería de incorporar nuevamente el evento cooperativo con recompensas. También este evento se va. El de la Copa Asiática. Ya se terminó la Copa Asiática. Por ahí Qatar quedó campeón. Por lo tanto, no sé si Konami vaya a poner algún regalo especial de Qatar. O sea, por ganar la Copa. Pero igual, se va el evento. Así que si no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas. También este, el Unlimited. Creo que este ya no se renueva. Aunque ahorita voy a pasar a ver la información. A ver si lo hace o no. Y este evento de la Liga Turca, te repito, también se va. En teoría debería de llegar uno de la Liga Japonesa o de la Liga MX. Vamos a revisar, repito, la campaña, chicos. La cual te digo que le quedan 8 días, más o menos, cuando ya estás viendo este video. Y vemos aquí lo que te mencioné hace ratito, ¿no? Trato Aventurado Gratis de Brasil. También tenemos el bono de inicio de sesión, la última semanita. Y por aquí tenemos el ingreso de un nuevo evento. El cual vas a jugar contra la computadora en Superestrella y en Leyenda. Para ganarte 150 mil de GP. Este llegaría el día jueves, ¿ok? También llegaría el fin de semana. En teoría debe haber salido el día jueves por la noche. Pero Konami lo retrasó y lo va a sacar hasta el fin de semana. Que viene siendo por ahí el 18 o 19. Donde se llama Testing My Limit. Que va a ser muy parecido al Championship Open. Donde hay ranqueo y te regalan algunas recompensas. Solamente por participar y por quedar también entre los primeros 15 o 20. Ya vemos cómo lo hace Konami, ¿ok? Eso sería en cuanto a eventos. Vamos a tirar el penal, chicos. Para pasar a ver también la información de los Player of the Week, ¿ok? Vamos a tirarlo a la derecha, a la parte de arriba. A ver. ¡Uy, Dios mío! Aquí, si tú estuviste en el directo del día domingo. Reclamé mi tiro gratis en el cual me salió Costa Curta afortunadamente. Pues ahí vamos, ¿no? Rumbo a la casilla. Bueno, a la vuelta número 12. Y digamos que todavía le falta bastante tiempo. Una, dos, como tres semanas para el próximo Trato Aventurado. Que ya me faltaría solamente Cristiano Ronaldo. Antes de pasar a los Player of the Week, chicos. También recuerda que tenemos objetivos. Donde puedes ganar GP, puntos de experiencia, fichabilidad y 50 moneditas. Hay que lograrlo. Aunque todavía le queda una semana. Pero no está de más recordarte. Rapidito, antes de pasar a los Player of the Week. Discúlpeme, chicos. Pero probablemente tú ya lo hiciste. Pero para los que no. Solamente por picarle ahí donde dice ver transmisión. Te va a mandar a YouTube. Después cierras el video. Te regresas. Y vas a venir a tu bandeja de entrada. Y vas a obtener tus 500 y Football Point. Los cuales yo te recomiendo que los dejes ahí. Ya que no tienen fecha de caducidad. Y como Konami casi no actualiza la tienda. Pues es mejor dejarlos ahí. Y ya no se te van a caucar, ¿ok? Recuerda que una vez que los reclamas. Vas a tener seis meses para poder gastártelo. Y como Konami no actualiza la tienda. Yo prefiero dejarlos en la bandeja. Ahora sí. Pasamos con lo bueno que. Ojo, ojo. No los quiero ilusionar. Pero esta semana pinta muy bien. En cuanto a Player of the Week. Aunque Konami por ahí. Puede que nos decepcione. No te hagas tantas ilusiones. Pero yo tengo muy altas mis expectativas. Tenemos la primera predicción. De cuál es de eFootball Hub. Tenemos por aquí a Zacarías. Yo creo que este si viene con buena defensa. Puede estar bastante rotito. El último que salió. Sí me decepcionó. Pero hubo un pase de partido. Que estaba super got. Me arrepiento de no haberlo sacado. Tenemos a Zaka. El cual también consiguió una muy buena calificación. En la goleada del Arsenal. Que hay muchos candidatos también. Te puse algunos en el video de las novedades. Si lo quieres ir a ver. O si no ahorita pasamos a ver más información. Recuerda que el día miércoles por la mañana. Konami nos da información. O una pista de los próximos Player of the Week. Y también te voy a traer otro video. El miércoles por la mañana. Con las calificaciones de las mejores ligas de Europa. También tenemos a Haaland. El cual metió doblete. Por lo tanto te digo que. La verdad es que estos Player of the Week. Sí ilusionan. Y también quiero agradecerle. Especialmente a GFootballSane. El cual me envió su predicción completa. Que ahorita te la muestro. Ve a seguirlo a su red social. X chicos. El cual pues mira. Sube mucho contenido. La semana pasada. Nos compartió también su predicción. Y por aquí está haciendo algunos render. Y toda la información que por ahí nos da Konami. Pues él se toma la molestia. De apoyarnos con este contenido. Y aquí vemos la primera parte. Donde tenemos a Bellingham. Ojo que Bellingham podría venir. Ya que metió doblete con el Real Madrid. En la goleada que le metió el Girona. Saca. Y ya lo vimos por acá con iFootballHawk. Que por supuesto es candidato. Haaland con su doblete. Con una media de 99. Le pone con remate el primer toque. El otro por acá. Saca también tiene una habilidad. Y lo pone con busteo. Al igual que Haaland. Y todo el rollo. ¿No? Ahora sí. Vamos a pasar a ver las predicciones. Tenemos a Trincao. Ya veremos qué tal. No he visto las calificaciones de Trincao. En su partido. En la jornada. Pero ahorita los pasamos a ver. Bueno perdón. El día miércoles los pasamos a ver por la mañana. Tenemos a Rodrigo Muniz. El cual podría venir. Sacaría. Te repito. Yo creo que si viene. Ojalá venga bastante rotito. Tenemos a Janko. Del Feyenoord. Saca. El cual hay muchos candidatos. Puede ser Rice. Pueden ser otros dos. Por ejemplo. También los centrales metieron goles. O Nana. O es candidato. También hizo un partidazo. El manquito. Por fin. Pero también. Está por ahí. McTominay. Que entró al segundo tiempo. Y metió gol. Podría salir con hace la manga. Y le dio la victoria al United. A Orzolini. Bruno Guimarães. Que metió doblete. Si mal no recuerdo. Aquí pone a Luisito Díaz. Pero también en el Liverpool. Podría ser. Podría ser cualquiera. Tal vez Darwin Núñez. Aunque. No se vayan muy arriba. Con los de Liverpool. Puede ser que no salga ninguno. Ya que las calificaciones que obtuvieron. Pues no fueron tan altas. Y finalmente. Pues como te mostré. Bellingham. Y Haaland. Por supuesto. ¿No? Aquí pone. A Haaland. A Saka. Y a Zacaría. Con el potenciador. ¿Y qué te parece esta predicción? La cual le quiero agradecer a Ifutbol C. Una predicción más. Como siempre. Ifutbol G. R. Cártal. El cual regresó la semana pasada. Por aquí nos comparte. Su predicción. Tenemos a Mata. Este no sé si es del Getafe. O de. No me acuerdo qué equipo es de la Liga Española. Tenemos a TC. Creo que TC metió gol y asistencia. O dos goles. Así nomás te lo menciono. A lo mejor me equivoco. Muñiz. Ya lo vimos ahorita. Bastoni. Ojo. Aparece por primera vez. Onana. Te repito. Igual que en el pasado. Aquí Teo. Metió gol de la victoria del Milan. ¿Podría ser candidato a salir? Por supuesto que sí. Zacaría. Guimaraes. Rice. Bellingham. Y finalmente. Haaland. ¿Qué te parecen las predicciones? Yo creo que son muy buenos jugadores. Creo yo que es bastante bueno para que sea real. Eso es lo que te mencionaba sobre el Arsenal. Tenemos a Rice. Tenemos a Saka. A Salivam. A Magaláes. A Trozar. A Odegaard. A Ben White. Los que tuvieron mejor calificación. Fueron Saka. Odegaard. Y creo que Rice. Si mal no estoy. Por lo tanto cualquiera podía venir. Durante el directo me estuvieron preguntando. Oye Axel. ¿Crees que Yamal vaya a venir? Ya que metió doblete y se mandó tremendo partidazo. De entrada te digo que no lo sé. Porque el Barça empató. No ganó. Pero sin embargo como es partner. Ya veremos si Konami puede meter a Yamal ahí. No lo sé. Tengo la gran duda. Pero ahí te dejo ese render. ¿Ok? Y listo chicos. ¿Qué te parecen los Play of the Week? Pintan prometedores. Recuerda que falta el relleno ahí con la liga escocesa. Con la liga francesa. Con las ligas ahí digamos que inferiores entre comillas. Ya sabes que Konami siempre mete a su portero de media de 89. Que le sale a este calvito. Nunca puede faltar. Pero de entrada se ven bastante bien. Te repito. El día miércoles te subo otro videito más. Ya con la pista y con las calificaciones. Para que te des idea de que otros jugadores puedan venir. Por supuesto que este es un render. Gracias a CTI Fútbol. Si lo quieres ir a seguir a X. Pues nada chicos. Déjenme en los comentarios. Nos vemos este día miércoles con nuevo video. Y por la noche durante el mantenimiento. En directo aquí en YouTube. Y por supuesto en Twitch. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye, bye, bye. Chau, 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 chau.